Bienvenidos a un nuevo tema del día de hoy. Hoy vamos a ver Past Perfect Interrogative, o sea su versión de pregunta. Ahora, si quieren saber cómo se llega hasta acá, les recomiendo ver entonces los videos Past Perfect o Past Perfect Negative que van a aparecer en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Entonces, Past Perfect Interrogative va a trabajar con la siguiente fórmula Had plus Subject plus Past Participle plus Predicate, o sea va a tener el verbo had, el verbo tener en pasado su sujeto, el pasado participo y el predicado. Pero antes de llegar a la fórmula, primero vamos a hacer un repaso de los próximos pronouns. Entonces, vamos a ver Yo I Tú You Él He Ella She Eso It Nosotros We Ellos They Ustedes You Entonces, nos va a quedar I You He She It We They You Ahora, como muy bien la fórmula lo dice, tenemos que trabajar con Past Participle. ¿De dónde sale el Past Participle? Ok, se divide en dos. Verbo regulares, verbos irregulares. Los verbos regulares solamente se agreguen en el D. Y los verbos irregulares aparecen en la hoja que su docente, institución, colegio, universidad, etc. les han dado. Es la que trae Base Form, Past, Past Participle. Ok, entonces vamos a trabajar con esta columna. No todas las listas es iguales y eso es muy importante. Tienen que trabajar con las que ya se le ha dado. Ya que, por ejemplo, si entran en Google van a encontrar un montón que son diferentes. Entonces, tienen que trabajar con la que los estudiantes o los que su docente les han dado. Para mis estudiantes, entonces ya saben cuál es la lista que estamos hablando. Entonces, vamos a utilizar es esta columna, Past Participle. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de mencionar de Past Participle. Entonces, los verbos irregulares. Entonces, los verbos regulares van a trabajar así. Base Form, Play. Y Past Participle, entonces, va a ser Played. De Wolf, a la misma manera. O sea, lo único que vamos a hacer es agregar la ed. Bien, entonces, de esa manera trabaja. Played, Played, Walk, Walk. O sea, le agregamos la ed para formar el Past Participle. Pero, con los verbos irregulares, eso es lo que cambia. Entonces, si tenemos de be va a ser Past Participle, been. Ok. De si va a ser, entonces, sin. Y de it, entonces, va a ser eaten. Así. Entonces, como pueden ver, o sea, son completamente diferentes a la base del verbo. Entonces, de esta es la que hay que aprender. De la lista que a sus docentes, a sus institutos, les hayan dado. Muy bien, ahora sí vamos a hacer los ejemplos completos. Entonces, yo he tomado los Past Participle. Sin, Played y Bean para trabajar los siguientes ejemplos. Entonces, veamos el primero. ¿Usted había visto esta película? Entonces, como vemos, en la fórmula, primero va Had y después el Subject. Ok. Entonces, lo vamos a trabajar así. Vamos a poner. Y el signo es sumamente importante. Entonces, nos va a quedar. ¿Usted había visto esta película? ¿Had you seen this movie? Vamos a ver el segundo. ¿Él había jugado contigo? Ok. Lo vamos a ver. Tenemos. De igual manera. El Had va primero. Y el He va después. Had he... Played... With... You... Ok. Él había jugado contigo. Had he played with you? Ok. En la última. Ella había estado en Londres. Ok. Nos va a quedar de la misma manera. Had... She... Ok. Been... In... London... Ella había estado en Londres. Had she been in London? Muy bien. Ahora es el momento de la práctica. Entonces, vamos a tomar esas tres preguntas y las vamos a transformar de español a inglés. Utilizando los paspares full scene, played y been. Entonces, tenemos la primera. ¿Nosotros habíamos visto ese tema? Number two. ¿Ellos habían estado aquí? Number three. ¿El perro había jugado con mi zapato? Entonces, les vamos a tomar esas tres preguntas y las vamos a pasar del español al inglés. Utilizando la fórmula de Past Perfect Interrogative. Muy bien. Ahora es el momento de las respuestas. Entonces, tenemos. Nosotros habíamos visto ese tema. Ok. Entonces, recordemos que como nos dice la fórmula, primero va hat y después el sujeto. Entonces, nos queda. Hat... We... Seen... Seen... That... Topic... Ok. Es signo muy importante. Entonces, nos quedó. Nosotros habíamos visto ese tema. Had we seen that topic? Number two. Ellos habían estado aquí. Entonces, nos queda. Had... Had... They... Been... Here... Ok. Y cerramos con el signo. Entonces, ellos habían estado aquí. Had they been here? Y la última. El perro había jugado con mi zapato. Entonces, nos va a quedar. Had... Ok. The dog... Played... With... My... Shoe... Ok. El perro había jugado con mi zapato. Had the dog played with my shoe? Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cradacosta.com para adquirir práctica de este y otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.